Chichas nuevos para la pesca de pejerrey el nuevo Siena en versión 12500 y 4000 como ven nueva cosmética nuevos colores nuevo formato de manija es algo que me gusta mucho este me gustó mucho cambios buenos cambios nuevos este también en el carretel con sistema rc spall propulsion light lo cual nos permite hacer lances más lejos de aluminio navizado con sistema anticorrosivo una de las cosas más importantes que más me gusta es tiene cuatro rublemanes anticorrosión o sea es apto salt water a los que nos gusta hacer spinning en el mar impecable sabidad ni hablar los kilos de freno van de 3 kilos a 8 kilos y medio en el 4000 el Siena 2500 tiene 4 kilos de freno en el carretel un lujo cuerpo de resina alto impacto relación de recuperación 501 o sea que son unos 71 centímetros por vuelta así que gente para terminar para los armantes del spinning pesca de pejerrey o para lo que les guste este frontal nueva línea del Siena Shimano 2020 y 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